Y además de que cuente como una nota, ¿habrá otros beneficios para algunos estudiantes en específico? El Departamento de Educación incentiva la excelencia académica de los estudiantes sobresalientes en MetaPR con una beca que se otorga a aquellos que logren un nivel de ejecución de 3 avanzados o 2 avanzados y un proficiente en cada una de las materias de español, inglés y matemáticas. Además, los estudiantes de un décimo grado que obtengan en MetaPR 3 avanzados, un proficiente y 3.000 puntos o más en la prueba de evaluación y admisión universitaria, pueden solicitar la certificación de graduación y pasar a estudios postsecundarios. Las pruebas MetaPR brindarán la oportunidad a nuestros estudiantes, maestros y directores de demostrar su compromiso con la educación de nuestro país. ¡Meta cuenta!